Bienvenidos al mejor programa de gastronomía nacional, luces, cámara y sazón. Con mucho flow. Con mucho flow para todos ustedes y con la mejor actitud en este ya mitad de semana. Estamos súper contentos de contar con su fiel sintonía. Les agradecemos cada mañana que usted se conecte de 10 a 11 y esté pendiente de cada una de las recetas que prepara el Chef Carlos Palacio. Los invitamos el día de hoy que se queden en esta semana de milanesa. Hoy la finalizamos, no se preocupen, pero va a ser con una receta espectacular que ustedes no se la pueden perder. Y yo creo que es de esas recetas para poder compartir con todos los de las casas, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Así que hoy venimos con una receta que ya les habíamos anunciado en días anteriores. Vamos a finalizar haciendo mixta esta receta. Esta milanesa de res, milanesa de pollo, pero esta vez convertida en una hamburguesa. Muy buenos días, Chef Carlos Palacio. ¿Cómo amanece esta mañana? Muy buenos días, Gerli. Muy buenos días, amigos televidentes. Espero que hayan amanecido muy bien porque nosotros, bueno, por mi lado estoy bastante energético el día de hoy, se podría decir. Pero definitivamente con una nueva receta. Y justamente ya finalizando estos días de milanesa, ya mañana vamos con otra receta, no se preocupe. Pero sé que les va a encantar. Bienvenidos al mejor programa nacional de gastronomía, luces, cámara y sazón, por supuesto, con mucho flow. Y el flow lo va a dar usted el día de hoy porque nos tiene que contar, después de haber preparado o elaborado una milanesa de res el día lunes, una milanesa de pollo el día martes y el día de hoy miércoles, la vamos a convertir en hamburguesa. Así que usted tiene que elaborar la misma milanesa que hicimos estos dos días para convertirla en hamburguesa. Ajá. Y nos tienen que decir cuál fue su favorita de la semana. Si se quedan con la opción uno, dos o la combinada que puede ser en una hamburguesa o bien pueden ser ambas fuera de una hamburguesa. Eso ahí se lo vamos a preguntar a usted que nos dé diferentes tips y cómo podemos también complementar este platillo. Ustedes vieron el día lunes que dimos inicio con la milanesa de res el complemento que teníamos, ¿verdad? Una ensaladita de huevo, ensaladita fría. Y también vieron la milanesa de pollo que la acompañamos con unas riquísimas papas. Así que dos opciones totalmente diferentes. Quédense con nosotros esta mañana. Ya saben que estamos conectados también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en vivo y en directo todos los días para que estén pendientes y por ahí nos dejen los saluditos. Ahí está apareciendo en pantalla como aparecemos nosotros en redes sociales para que vayan a seguirnos. Vayan a darle like a nuestra página también porque por ahí, Chef Palacio, nosotros de repente venimos con mucha sorpresa. Así que ustedes tienen que seguir la página de luces, cámara y sazón para que estén pendientes de nosotros. Chef, vamos a dar inicio con esta elaboración en la cocina porque aquí no podemos dar inicio. Y ya les vamos a contar a ustedes parte de este procedimiento entonces. Y hoy va a ser la decisión de que yo voy a seleccionar también Chef Palacio con cuál de las dos recetas me quedo. Me parece muy bien. Y algo distinto que vamos a realizar es el marinado porque para la milanesa de pollo tenemos un marinado especial para potencializar lo que es el sabor. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Dónde lo voy a colocar por acá? Tenemos pollito y res. Pero antes que demos inicio con la receta vamos a pedir la producción que nos regale la receta, valga la redundancia. Y ahí la tenemos, hamburguesa de milanesa mixta, hasta rima. Vamos a necesitar dos onzas de milanesa de pollo, dos onzas de milanesa de res, media taza de vinagre o el jugo, una y media taza de leche, huevo opcional, media taza de harina, media cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de paprika, una cucharadita de azúcar, aceite, sal y pimienta. Al gusto por supuesto y el elemento que no puede faltar en su casa para estas dos milanesas es mucho, 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 mucho amor. Porque el amor viene en forma de milanesa y termina en forma de hamburguesa. No sé cómo, pero aquí lo va a ver. Así que no se preocupe. Así que vamos a empezar, Yerlin. Primeramente vamos a hacer unas papitas justamente para acompañar estas milanesas deliciosas. Vamos a hacerla distinta, sí. No vamos a coserla, vamos a trabajarla básicamente sin coser para que queden totalmente al dentes. Y la ya más la vamos a utilizar así, Yerlin. Así nomás la vamos a utilizar. Dios mío. Y va a quedar súper delicioso. Vamos a ver pues. Entonces vamos a estar cortando estas papitas de estilo Cambridge. Vamos a cortarla. Los gajos tienen que ser gajos no gruesos, gajos que sean más o menos delgadones para que no nos tengamos problemas en un momento de la cocción. Y por supuesto para que sea total y completamente pareja. Bien, entonces por acá vamos a utilizar mejor este aceite. Este lo vamos a utilizar que es el mismo que utilizamos el día de ayer para la milanesa que está bastante limpio todavía. Vamos a utilizar un aceite nuevo para lo que son las papas. Vamos a colocarla acá. No la vamos a empanizar. Ok. No le vamos a incorporar absolutamente nada más que un toque pequeñito de sal y por supuesto un poco de ajo en polvo. Ok. Vamos a darle un masaje culinario. A esto le voy a incorporar solamente un toque de aceite. Un poco de aceite vegetal. Es importante el tamaño del corte. Recuerden que estamos trabajando en crudo de estas papas y hay que asegurarnos también de la cocción. Exactamente. Es muy importante justamente tener cuidado con respecto al corte. En este caso el tamaño importa bastante porque recordemos que son elementos que se tienen que utilizar justamente al no coserlos y no pasar por un proceso de cocción. Lo que vamos a lograr solamente es potencializar la parte crunchy con este tipo de elementos. Ok. Y con este tipo de corte. Un poco de ajo en polvo. Nos va a ayudar a aderezar perfectamente bien estas papas. Ok. Aquí tenemos aceite entonces. Tenemos aceite vegetal. 100% aceite. Ok. Exactamente. Aceite vegetal que vamos a utilizar para la fritura de estas papitas. Ahora, aquí tengo nuevamente lo que es la carne marinada al igual que el día lunes. Solamente un poco de condimento todo uso y ajo en polvo. Nuevamente hacemos la pequeña encendidura sin tocar la tabla. Va a ser enorme esa hamburguesa. Va a ser grande. Aquí ahora tenemos justamente la cuadratura. Se va a ver por acá. Aquí tengo todavía para la costra de queso suficiente. Y por acá tengo lo que es el pollito. Vamos a esperar que esté totalmente caliente. Vamos a iniciar entonces a trabajar con las papas primeramente. Exactamente. Primeramente las papas. Nuevamente comenzamos a calentar lo que es el aceite anterior para comenzar a trabajar nuestra milanesa. Vamos a hacerlo de forma de intermitencia para que los resultados sean súper mejores. Por acá tengo lo que es el queso con lo que vamos a acompañar esta elaboración. Y por acá tenemos el señor filete de pollo. Miren qué grande. Qué enorme. Y esta tiene un color. Ya cuéntame parte de este marinado. Básicamente lo que utilizamos es cúrcuma con un poco de vinagre de sidra de manzana. Y le incorporamos un poco de vino blanco. Por acá. Voy a dejar esta parte de acá. Y voy a colocar el que vamos a utilizar. Este lo voy a tener por acá. Y listo. Aquí tenemos la carne. Recordemos que se va a hacer un poquito más pequeña. ¿El pollo también? Sí, el pollo, pero no tanto que la carne. La carne, ajá, eso es importante. La carne entonces se reduce más de tamaño que el pollo. Que el pollo, exactamente. Es porque un poquito más ancho el pollo, entonces por ende obtiene lo que es un poco más de hidratación. Y lo que hace el pollo es agarrar volumen. Exactamente. Y arriba. Exactamente. Y la carne sí se reduce. Por eso es que los chonks, normalmente cuando usted compra chonks, básicamente como que se inflan un poquito. Estuve viendo, de hecho estuve viendo un TikTok donde decía, cuando me aferro a que la carne no se reduzca de tamaño. Entonces era como una especie así, como un bistec tenderizado. Entonces le ponían prensarropa a cada extremo para que no se escogiera. Para que no se escogiera. Sí. Tenemos que aferrarnos a nuestra realidad. Así es. Vamos a ver si está caliente el aceite. A la economía, dicen. Se falta un poquito. Ahorita suben las carnes, ¿verdad? Ahorita están comenzando a subir las carnes, el cerdo, los cortes, en este caso la zanahoria, la papa se pone súper carísima. Me imagino. Pero no es por básicamente... ¿No es por la temporada? No es por la temporada, es realmente... ¿Es por la producción? No, 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 es al revés. No es por la producción, sino que es por la temporada. Ah, ok. Hay más exigencia de estos ingredientes por lo navideño. Obviamente hay menos cantidad de supermercados. Hay más escasez. Hay más escasez. Ah, claro. Entonces, por ejemplo, los productos enlatados, desde octubre yo los tengo ya listos en la parrilla, porque yo sé que después el pipipuá, el maíz se pone carísimo y no lo encontras. Las aceitunas. Las aceitunas, las pasas. Yo ya tengo literalmente un chefe. Chefe, me hubiera contado eso antes. Yo siempre me preparo. Imagínese que en congelación tengo 52, no miento, 152 libras de lomo de cerdo. ¿152 libras de lomo? 152 lomos de libras, 152 libras de lomo de cerdo. Bueno, lleguen a saquear la parrilla de Chapalacio. Es ahí donde están todos los ingredientes desde ya. Créanme que ya los tengo más que listos. No se dañan porque básicamente hacemos también un tipo de marinación. Claro. Ok, ya estamos agregando entonces las papitas. Algo muy particular de este tipo de receta es que recorremos que en el momento que, por ejemplo, tiene que estar muy caliente el aceite porque al incorporarle, por ejemplo, las papas o el género que usted va a freír, básicamente lo que hace el aceite es bajar de temperatura. Entonces tiene que estar sobre caliente. Por eso es que te dicen entonces, ves, todo tiene sentido. Yo no conocía, desconocía totalmente de eso. A diario uno aprende algo nuevo. Siempre tenés que tenerlo súper caliente el aceite porque si no, no se va a freír como tal. Y el problema es que si le incorporas, le incorporas y le incorporas cosas, al final no se te fríe nada ni se te... no tenés un buen resultado. Es cierto. Bueno, tiene toda la razón. Te comento que justamente vamos ahorita a iniciar una campaña de nuevas elaboraciones que vamos a tener por parte de la parrilla de Chef Palacios. Y posiblemente este viernes vamos a traer en vivo un nuevo platillo que tengo por allá. Que va a ser una sorpresa para todos. Les va a encantar. Justamente toda la semana pasada, toda la semana pasada y parte de esta semana, a principio de semana, estuvimos grabando muchos videos con Pablo Sandino. Y usted sabe que Pablo Sandino es... él y yo somos una bomba. Y va a haber uno que otro que va a ser un poco controversial, pero va a ser muy divertido. Así que... Vayan a las redes de la parrilla de Chef Palacios. Miren que si usted hasta el momento pues no tiene nada pensado que comer, se puede ir a divertir también. Porque ahí hacen videos, unas ocurrencias. Don Pablo Sandino, definitivamente un gran abrazo, hermano. Es humor negro. Es muy negrito. Ya me están comprometiendo nuevamente. ¿Cuándo va a traer a Pablo? Vamos a traerlo pronto a Pablo. Tal vez lo vamos a traer de pronto la próxima semana. Vamos a ver cómo está de tiempo. Es cierto. Justamente ahorita él anda con su esposa fuera del país, pero regresa si Dios lo permite ya el fin de semana. Pero ya estamos en producción de TikToks y todo eso. Pero se van a divertir con todas las ocurrencias de Pablo y mi persona. No sé en qué momento el señor nos unió. Los hermanos, decían ellos. Los hermanos perdidos. Bien, entonces ya estamos justamente en este aspecto friendo lo que son las papas. Y miren cómo queda, qué diferencia. Sí. Quedan súper distintas. Y la importancia también de tener la cantidad de aceite adecuado porque eso permite que la cocción sea uniforme y que no vayamos a ver una papa quemada, Chef. Exacto. Ahora, ¿se acuerda que estaba crudita? Sí. Mire cómo queda suave. Oh. Y queda crunchy. Ok. Súper crunchy. Bárbaro, bárbaro. Entonces, ese es un tip. La sal ayuda muchísimo. El ajo en polvo aromatiza porque se siente el ajo en polvo cuando se está en la cocción. Queda delicioso. Y acá sí van a estar estas papitas. Vamos a esperar a que queden un poquito más doraditas para incorporar la otra mitad. Por acá ya tengo relajado lo que es la carne. Vamos a relajar ahora el pollo para que su cocción sea pareja para la milanesa. Y también quede crunchy. Algo muy importante también, que en el momento de realizar milanesa siempre es muy importante este tipo de cortes. Para que, en este caso, el embalaje con lo que vamos a trabajar se integre dentro del género. Y esto nos va a ayudar a que adentro también esté como que el pancito tostado y quede crunchy. Ok. Queda bastante bien. Excelente. Entonces, seguimos acá, friendo nuestras papas. Ya estamos casi listos. Voy a colocar aquí ahora un papel toalla. Para sacar la primera parte de papas. Y se escurran de todo el aceite que tienen. A pesar que sea fritura, a mí me gusta que queden súper escurriditas. Miren, quedan doraditas y justamente es lo que ocupábamos. Ok. Oiga lo crunchy. Sí. Queda súper crunchy. Bien, vamos con estas otras. Y entonces... Se cayó. Se cayó. Como la burrita burrona. Se cayó, se cayó. Se cayó. Se cae, se cae, se cae. Se cayó. Bien, vamos a incorporar las otras papitas para esta fritura. Esta es una nueva forma que usted, amigo, amiga televidente, puede hacer sus papas estilo Cambridge o estilo campesino y quedan demasiado buenas. Sin necesidad de incorporarle pronto algún tipo de embalaje. Quedan súper deliciosos y el olor es muy rico porque se puede sentir el ajo. Se puede sentir el ajo. Entonces, este es el momento cuando están semicalientes de incorporarle un poquito de sal, su toque de sal. Ok, eso es importante, chef. Y yo le iba a preguntar al respecto, pero ya que lo hizo, pues ya me aclaró. Pero, este, normalmente la papa al momento que nosotros, por mucho condimento que le echemos en crudo, al momento de ponerle en aceite, puede caerse parte de ese condimento. Se integra. Ajá. En lo que es la papa se integra. Ajá. Pero, obviamente, el sabor ya cambia totalmente porque está en un proceso de cocción por fritura. Pero, se puede volver a incorporar cuando ya estén secando. Es importante hacerle entonces el toque de sal, rectificarle ahí. De sal, sí, porque el problema es que si traen mucha sal antes de incorporarla en el aceite, te puede pringar bastante, por lo que la sal contiene mucha agua, mucho líquido. Sí. Entonces, te puede pringar. Es muy importante que aclaremos eso porque puede tener un accidente. Ok. Pero, sí, tiene que estar súper, súper, súper caliente el aceite. Bien. Entonces, ya terminaremos la primera parte. Ya tenemos estas deliciosas papitas. Está súper caliente. Ya estamos casi a un mes de la famosa gritería, Chef. Ya estamos casi a un mes. Pruebe la papita. Qué alegría. Y ahorita muchas actividades. Si me ven con sueños es porque ayer anduve en un concierto. Ajá. ¿De quién? No creo que no sepa quién vino ayer. Ah, bueno, sí. El grupo musical de regional mexicano es, ¿no? ¿No? ¿De quién? Espera, es el que me quedó quemando. ¿Cómo? Chalo, ¿ustedes están conscientes de que Chef Palacio no sabe quién vino ayer? ¿Están conscientes de que no vino? Usted sí sabe de quién. ¿Sí? ¿Quién vino? Rommel. Dígaselo. Decirle. Aventura. Claro. Ah, esa es aventura. Claro. Ay, Dios. Pero no soy tan fanático. Tuvimos chateando. Ay, Dios mío. ¿Cómo siente el sabor? Esta ya me despertó. No, es que está muy buena, pero está caliente. Sí, está muy calientita. Uf. ¿Cómo las siente de sal? Soy muy sensible yo a lo caliente. ¿Cómo las siente de sal? Está muy buena. Muchas personas también son alérgicas o no son tan amantes a lo que son el empanizador. En mi caso, a mí me causa mucha como acidez el empanizador, entonces prefiero un tipo de fritura así. Hay nuevos empanizadores orgánicos que han salido, incluso muchas personas utilizan los cereales de desayuno para lo que son. Cereales sin sabor, simples. Sin sabor. Y quedan bastante bien. Entonces usted no va a comer milanesa hoy. No creo, no creo que comí milanesa. Bueno, ahorita ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa comercial, así voy a aprovechar yo para degustar mi papita más adelante, porque está súper caliente ahorita. Así que nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de luces, cámara y sazón. Con mucho flow. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Para hacer esto, porque ustedes ven una imagen ahí, muy bonita, tomas muy bonitas, pero créanme que esto necesita de horas de grabación, muchas horas, y de eso se hizo cargo el chef Carlos Palacio. Así que coméntenos cómo fue ese día. Pues bastante largo y extendido, para ser honesto. Fue muy divertido, porque realmente detrás de cámaras el proceso para que programas como este o este tipo de arte lleguen hasta su hogar, lleva un proceso bastante largo y extendido. Sobre todo porque recordemos que con la comida, en este caso tenemos que cuidar mucho lo que son los ángulos, tenemos que cuidar muchas cosas que de pronto pueden perjudicar lo que es este tipo de elaboraciones. Porque, por ejemplo, miren ese ángulo, qué hermoso que es y cómo se ven las papitas. Pero para hacer eso, es un proceso terrible. Y sin embargo, es muy diferente el estar grabando un programa en vivo al trabajar una especie de viñeta o spot o un pequeño video para ponérselos a ustedes en lenguaje más sencillo. Un pequeño video donde ustedes vean prácticamente a lo que refiere un programa, o sea, qué es lo que te va a mostrar ese programa a través de ese pequeño video que ustedes ven, una intro de un par de segundos. No sabría decirles cuántos segundos exactamente, pero sí es un gran trabajo. Yo tengo mucha curiosidad porque definitivamente, aunque yo estoy en este programa de cocina, yo sí no formo parte de la producción de este trabajo, de eso he encargado el chef Carlos Palacio, porque él es el que viene con los ingredientes, con los cortes y todas esas tomas se hicieron con él. Entonces, a mí sí me llama la atención mucho cómo fue todo ese trabajo y ahorita que usted mencionaba la parte de los ángulos y las tomas con las comidas son totalmente diferentes al venir nosotros a mostrarnos aquí y a hablar con ustedes. Entonces, yo estuve escuchando al día siguiente que me dijeron nos fuimos nochísimo y dimos inicio no sé qué hora y salieron noches de aquí al canal, ¿verdad? Es que todo y todo es tan minimalista porque tenés que tener cuidado absolutamente todo lo que coloques, los instrumentos que utilices, vea, ahí está viendo un poco parte de lo que es el programa, el pollo, cómo tenés que sazonarlo. Sí, esta es la introducción y todas estas tomas, entonces, usted las realizó, chef. Exactamente. No, o sea, usted no hizo las tomas, en todas estas tomas es que aparece usted con todos estos ingredientes. O sea, el vino, por ejemplo, cómo tenías que hacerlo, mire, esa toma del vino, cómo tenía que caer, absolutamente todo realmente lleva un proceso técnico, pero sobre todo un proceso de ingenio por parte de los chicos, al final utilizamos cosas que yo jamás pensé que utilizaríamos, por ejemplo, pero es parte de la creatividad también de los chicos. Ahí estamos viendo cada uno de los vegetales y ahora una parte es la grabación de esto, luego viene el proceso de edición, que es un proceso también que requiere de mucho tiempo el que ustedes puedan ver la postproducción también de todo este gran trabajo, que cada uno de estos o cada uno de los cargos, desde el chef, camarógrafos, editores, verdad, que se hicieron cargo de esto, pues tenemos que felicitarlos por este gran trabajo. El que usted esté viendo cada vegetal, cómo va cayendo, cada gota de agua, de vino, todo eso es un trabajo de edición arduo. Pero quedó un trabajo muy bonito, muy bien elaborado y ahora pues tenemos una intro bonita, que el chef sigue haciendo su queja, que ya cambiaron la intro y no le pusieron con mucho flow al final. Sí, totalmente. Tenía que salir mi tatuaje también. Miren esos trabajos de edición, es que como estamos hablando de edición, entonces se están esmerando ahorita. Claro, tenemos los mejores. Sí. Camarógrafos, Don Tito, que ha trabajado desde el principio con nosotros. Pero si Tito no estuvo en esa grabación de él. No, pero él también es parte. ¿Por qué este lo está mencionando? Porque es parte, Don Tito, de toda la historia de Luces Cámara y Sazón. Ah, bueno, si estamos hablando de historia, por supuesto. Tito no es parte de la historia solo de Luces Cámara y Sazón, sino de todo el medio de comunicación, Canal 2, su infraestructura. Dios santo. Cada uno de los materiales de construcción que forman parte de estas paredes. Tito forma parte de eso, no solo de un programa. Entonces eso ya es increíble. Eso es importante de mencionarlo. Sí, Tito conoce Canal 2 mejor que su propia casa. Él puede ir a ciegas así tocando y sabe dónde está cada pared. No, no, no. Sabe dónde está cada pared, Tito. Bien, entonces en este momento ya tenemos lo que es la milanesa de pollo en el fuego. Yo no sé cómo el chef, bueno, es que él tiene que buscar la manera, pero yo no sé cómo le va a alcanzar en un pan dos milanesas. Y así de grande. Imagínense, vamos a figurarla. Ahí salimos ganando nosotros. Aunque se salga la carne, aunque se salga el pan por fuera, eso es lo mejor. Exactamente, porque recordemos que al final se tiene que ver. Es cierto. Y a la persona le gusta eso, lo vulgar, lo que se vea grande, delicioso, apetitoso. Eso le encanta a las personas. Entonces vamos a hacerle pequeñas hendiduras para que el aceite justamente se introduzca dentro y la cocción sea totalmente pareja. Por acá tenemos el pochito. Se puso un poco más oscuro el aceite. Por supuesto, es por el pan. Pregunta. Claro que sí. Ya que estamos haciendo una milanesa mixta al momento de la fritura, ¿es recomendable iniciar primeramente por el pollo y último la carne? Exactamente, porque el pollo en este caso saca menos jugo que la carne por la molodina. Y por supuesto, la cocción tiene que ser totalmente pareja para el pollo. Ok. Ya estamos en este aspecto terminando la primera cocción. Y ambas van a tener aparte una pequeña costra de queso. Ambas le va a poner queso, que divino. La costra de queso y van a tener también queso, en este caso cheddar. Esta va a ser una muy buena hamburguesa. Ah, es cierto, si ya mire el quesito y el cheddar. De estos muchachos, ¿quién se lo comerá? Creo que todos. ¿La hamburguesa? Sí, creo. Rommel. Sin chile, dice Romercito. Con chile, ¿quiere chile? Todo quiere él con picante. Listo, ya está listo el pollito. Lo voy a dejar acá. Voy a colocar acá un papel toalla. Para colocarlo. Y mire por dentro, totalmente cocido. Aquí tenemos la primera milanesa. Vamos a subirlo nuevamente por intermitencia. El fuego. Ay, por un momento me asustó la... ¿La qué? Es que sentí un sonido así leve, pero fue la llama que subió. Sí. Pero yo dije, ¿dónde estoy escuchando eso? Me dio miedo. Bien. ¿Qué? ¿Qué? Es el sueño que me ha tomado la miel de pelo. Gerdin, por favor. Ese concierto de aventura estuvo bueno, entonces. El de pelo, sí. Ay, Dios mío, es cierto. Canto bastante, Gerd. Canto bastante. Sí, claro. ¿Cuál es su canción favorita del grupo? Me tomé... ¿Cómo? No, ayer no. Me tomé una cucharadita de miel y para no venir afónica. Usted sabe que cuando uno está en concierto y está cantando a todo pulmón. Pero, a ver, tengo... Tengo muchas favoritas de aventura. No soy muy buena a los nombres de las músicas, pero por un beso me gusta. Y solo por un beso se puede enamorar. O dile al amor que no toque mi puerta. La verdad es que tengo muchas favoritas de aventura. A mí solo me gusta una. ¿Cuál? El malo. El malo. ¿Cuál es el malo? Digo, cante un pedazo. Pues no me la sé como tal, ya se la voy a poner acá. No, no puedes ponerla. ¿Cuál es el malo? No recuerdo muy bien. Es que no... Es la única que tengo... Probablemente me la sé, pero el nombre así no lo... A ver, hace a un ladito. Ah, es cierto. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí. Buenísima. Yo siento que me sé más músicas de aventura que de Romeo, como tal. Pero también, pues, o sea, uno... A ver, seamos honestos. No sabemos las músicas de aventura y nos gusta aventura, pero nosotros vamos al concierto por todo el grupo. Pues no, ¿verdad? Vamos por Romeo. Bueno, ya digo. ¿Verdad? Nos gustan las canciones de aventura, pero nosotros vamos al concierto no por el grupo aventura, sino por Romeo. ¿Usted también? Con la esperanza de que un día... Se va y se le canta la vida. No fue la ocasión, pero que un día Romeo te suba ahí al escenario. Mire, yo siempre dije algo, Cher. Ajá. En el concierto yo dije, si tuviese la oportunidad que Romeo me elija para subir al escenario, lamentablemente, y lo voy a decir aquí en vivo y en directo, yo no aceptaría. ¿Por qué? Es que Romeo es un peligro para cualquier mujer que sube al escenario. ¿Y por favor? Los que han visto, los que han visto el show... No el show de aventura, cuando es Romeo. Ajá. Pero sí... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí se lo voy a enseñar. ¿Cómo? Después en video las cosas que hace, pero sí. Ah, ¿la hubiera ido al concierto? Sin comentario. ¿Se imagina que lo hubieran subido? ¿Ah? ¿Se imagina que lo hubieran subido? No, no. Yo digo que más bien me haría viral por decir, la que rechazó a Romeo y no subió. Porque es que no, no. ¿Por qué? Eso es muy fuerte. Serían imágenes muy fuertes después para redes sociales. Pruebe. Esta es la milanesa de pollo. Así nos quedó. Quedó súper crunchy. Está rica. El nivel de sal es súper bajo. El sabor crujiente es totalmente... Y la cocción es pareja. Y es que los dos están al tiro. Qué barbaridad la pobre Jerry. ¿Qué le parece? Está muy buena. Bueno, el lunes probé res. Ayer pollo. ¿Cuál fue su favorita? Ay, no sé. Son dos sabores totalmente diferentes. Yo siento que yo soy más amante de las carnes que el pollo. Pero... No sé, ahorita está muy rico el pollo. Me quedé con el sabor del pollo. Así que probablemente sea pollo. Pollito. No sé. Perfecto. Permiso. Propio. Y por acá tenemos un gran trozo de bacon. Que lo vamos a colocar acá. Y lo vamos a hacer total y completamente frito. Este es el día de fritura totalmente. Ay, señor. Con esta dieta. Y nosotros con dieta. Y usted después de ver Romeo Santos. Aventura. Aventura. Ya dejemos de hablar de Romeo en particular. Mejor hablemos del grupo. No los conozco a ninguno. Hola, Romeo. Hola, Romeo. Conozco. ¿Usted se imagina si hubiera subido al escenario? Si Romeo hubiera llamado al grupo Aventura? Se me olvidan todas las letras de las canciones y me suben. ¿Se imagina a Don Tito con todos los videos y la fotografía? Ay, no. ¿Quién no aguanta? No. Esa es otra de las razones por las que yo diría que no me rechazaría. Solo por eso. Por Don Tito. Es que eso es peligroso. Como el bacon ahorita que está súper peligroso. Pegriloso. A ver, mi estimado Prince. Tome mi manito mágica. A ver, mi estimado Orlandito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esa es la milanesa de res. Díganme. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cómo siente el sabor? Ah, aquí está. Por mi estimado Keiner, tercero. Vengase para acá. Ah, ¿cómo, cómo, cómo? Espérense, muchachos, que estoy largo porque esto me va a quemar. Ustedes no comprenden la situación. Las situaciones. Sí. A ver, mi estimado. Pásale ahí a Orlandito, por favor. Ay, señor. ¿Cómo, Orlandito? ¿Aquí está listo ya el bacon? Ahora sí. Ahora sí. Ya podemos estar juntos. ¿Cómo siente el sabor, Orlandito? Junto. ¿Bien? Qué muchacha para pedir chile. Y eso que no tiene apéndice. Resaltamos eso. Qué barbaridad, Orlandito. Bien, aquí tenemos ya listo lo que es el bacon. Ambas milanesas. Mientras está caliente y ambas milanesas le colocamos lo que es queso. Vamos a incorporarle más queso. Por encima para que comience a gratinarse. Otro tipo de quesito. Y por supuesto, el sabor quede más impregnado aún. Por acá tenemos más quesito. Va a estar potente esa hamburguesa. Va a estar muy buena. Vamos a esperar a que se gratine solamente un poco. Aquí tenemos doble porción de queso y solamente una de bacon porque llevamos mucha fritura. Entonces, para macerar un poco lo que es esta elaboración, solamente vamos a colocar un tipo, solamente un trozo de bacon para que no sea tampoco tan fuerte. El tipo de elemento que vamos a utilizar para sazonar lo que es el pan, vamos a utilizar solamente un toque, pero muy leve de mayonesa. Ok. ¿Vamos a calentar el pancito? Vamos a calentar el pancito, pero vamos primeramente a esperar a que se tempere un poco para que se comience a gratinar. El bacon tiene que quedar por encima de ambos porque tiene que hacer la separación del bacon. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué desea primero? Las dos cosas. La rezo la carne. ¿Qué desea que vaya arriba? Las dos cosas. La rezo la carne. La rezo la carne. No, el pollo la carne. Yo estoy, la rezo la carne. La rezo la carne. Oiganme a mí. Sí, yo también me quedé así. Ay, disculpen. La rezo el pollo. Yo porque ando con sueño. ¿Y yo por qué? Porque anda con hambre. Porque ando perdido o perdido. Ay, no sé, no sé si en gastronomía, en este caso, tiene que ver mucho el orden. Muchísimo, fíjense que sí. De los factores. Entonces, según yo, sería abajo la reza, arriba del pollo. Excelente. ¿Sabe por qué? Justamente porque la reza es un poquito más dura que el pollo. Entonces, a romper, si no ha terminado de romper con sus dientes. La reza. La reza. No voy a llegar al pollo. Y va a dañar todo el pan. Ok, ok. Entonces, ya solamente sería la parte de abajo que es básicamente. Bueno, no me lo imaginaba de esa manera. Sentí únicamente que es como menos pesado el pollo. La carne es una carne, la carne de reza es un poquito más pesada. Entonces, yo decía, pues, por orden de, digamos que ahí sí tiene que ver como el orden de dureza. Pero, pero sí, por órdenes de sabores. Lo que te cae ahí, desde lo más suavecito hasta lo más fuerte. Fuerte, exactamente. Vamos a colocar aquí las papitas. Por acá, le damos la vuelta a la tabla. Y aquí tengo lo que es el pancito. Imagínense, en este pancito tienen que caber los dos. Dios mío. ¿Usted cree que está preparada psicológicamente para eso? Claro que sí. ¿Estás segura? Bien, vamos a incorporar mayonesa. Vamos a agregar mayonesa. Solamente un poco de mayonesa. Mayonesa. Solamente un poco de mayonesa, no mucho. Ahora, si es opcional incorporarle un poco de lechuga. En lo personal, a mí me encanta la lechuga de la hamburguesa. A mí también. Así que vamos a incorporarle una lechuguita. Está bastante fresca. Se puede hacer chifoneada, pero en este aspecto... Ah, también se puede hacer chifoneada para una hamburguesa. Claro que sí, pero en este aspecto prefiero incorporárselo así, de un solo, para no perder la parte estética de lo que es la lechuga escarola. Ok, todavía entonces, chef, no haga el montaje de la lechuga. Cierto, manos arriba, porque ahorita ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero usted no se puede perder cómo va a estar el montaje de esa hamburguesa, porque hasta yo tengo la curiosidad de cómo va a quedar esa hamburguesa de pie, después de tantos ingredientes que le vamos a poner. Así que nos vamos a ir a una pequeñita pausa comercial, pero ya regresamos con más de Luces Cámara y Sazón. Con mucho flow. Gracias por continuar en Sintonía de Luces Cámara y Sazón. Aquí seguimos nosotros en el proceso de elaboración de nuestra hamburguesa. Ya venimos al proceso del montaje. Qué rápido sentí esta pausa. Usted también. Usted se siente cansadito, eso es, de estar en fuego. El chef definitivamente, él se cansa porque está en el trabajo de estar haciendo estas elaboraciones, que yo digo que no es lo mismo cocinar en casa que cocinar en televisión. Uno como que se tensiona más. Se tensiona un poquito más. Sí. Bien, coloquemos por orden. Entonces, primero tenemos la milanesa de res, tenemos el queso gratinado y tenemos el queso cheddar. Otra lechuga más. Vamos con el bacon, que va a ser básicamente lo que va a separar y está súper crunchy. Algo que me gusta de este bacon, vamos a ver. Escucha. Está súper crunchy. Pruebe. Para la dieta. Para la dieta. ¿Qué le parece el sabor? De cosa más divina. Está delicioso. Podría comer divinoche bacon. Aquí tenemos justamente parte del montaje. Ahora vamos con la segunda parte que es el pollo. Y mire esta enorme hamburguesa. Y a esto le vamos a colocar lo que es la tapita, la otra parte de arriba. Y ahí sí está nuestra hamburguesa. Y se ve súper bonita. Se ve súper bien, ¿verdad? Sí. Ahí lo tenemos más que listo. Súper, súper bonita. Parece de esas hamburguesas de las películas. Una hamburguesa de esa, mire, lo pone llenísimo a uno. Sí. Porque está cargada de mucha proteína. Ahora, vamos a colocarle un poco de rúgula para darle ese toque. ¡Rúgula! Delicioso y, por supuesto, orgánico. Para la elaboración. Una hamburguesa orgánica por fuera. Por fuera. Y por dentro tantito. Engordante por dentro. Engordante por dentro. Ok. Perfecto. Aquí lo tenemos. Miren, clase hamburguesa. ¿Qué le parece? Mmm. Se ve de muerte lenta y pausada. Aunque el pan no es el pan de hamburguesa más grande que hay. Bien comen dos personas de esta hamburguesa porque tiene demasiado ingredientes por dentro. Muchos ingredientes. Está muy rico. Se ve bastante estétic y no astétic la hamburguesa. Y definitivamente tenemos una opción perfecta para este fin de semana también. Vamos a colocar por acá la hamburguesa. Estamos adelantando nosotros el fin de semana. Estamos adelantando. Ya el chef nos dio una idea de lo que va a traer para el viernes porque va a ser un nuevo platido de la parrilla de Chef Palacio. Exactamente. Pero no nos ha dicho qué nos va a traer mañana. Mmm. El día de mañana tenemos una elaboración que es muy especial. Me vino a partir. La elaboración estaba viendo yo una serie de Netflix que vamos a hablar un poco sobre el origen de esta elaboración. Es una elaboración mexicana, pero tiene un contexto bastante bonito. ¿Y cómo se llama la serie? La serie es, bueno, va a ser sorpresa. Ah, ok. Va a ser sorpresa porque necesito tomarlo a todo así porque es una serie que se ha vuelto bastante famosa en las redes, pero habla de un tema en específico que son las muches. ¿Ah? Las muches. ¿Y eso qué es? Vamos a hablar también de eso mañana. De las muches. Ya lo voy a buscar en internet. ¿Qué es eso? Sí, búsquelo. M, U, X, A. A ver, a ver, espere, espere, espere. M, U, X, A. X, A. Mexicanos. Ah. Ok. O sea, es como la personificación de una persona. A ver. Ah, ok, 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 ok. Sin comentario. Que se llama, quiero ver si son amigos. Es eso. Exactamente. Y salió una portada de Bow, justamente una de las revistas más importantes, las muches. Básicamente, a ver, vamos a hablar del contexto histórico. En cada generación, justamente, de campesinos y sobre todo de lo que es parte de las herencias históricas a nivel latinoamericano, existieron lo que es, aceptaron, en este caso, ciertos indígenas un tercer género, que básicamente son las muches. Y las muches son, básicamente, pues, personas o caballeros que se sienten de un tercer género sin ser damas. Pero, ellos aportaron a la gastronomía, aportaron incluso, es increíble, porque estuvieron también, eran las famosas también, no sé si se llaman santeras, se llaman las parteras y las curanderas de los pueblos latinoamericanos. Y, por supuesto, de la herencia que tenemos prehispánicas. Estas personas ayudaron muchísimo a lo que es el desarrollo actual de lo que es la sociedad de Tamaulipas, México, y fueron reconocidos como un pueblo aparte por la ONU. Y, por supuesto, revistas de alta categoría como Vogue, los consideraron parte del patrimonio histórico humano, porque tienen sus costumbres, su gastronomía, pero, sobre todo, tienen una historia muy fuerte. Entre esas historias es que el famoso, bueno, no sé si se puede hablar eso, pero, el famoso Pablo Escobar fue ayudado por una muche, justamente, a huir, entre muchas cosas más. Pues, realmente, tienen una historia bastante buena. En la India también existen este tipo de tercer género, al igual que en Pakistán, al igual que en muchos países, pero son personas indígenas, precolombinas, que aún mantienen sus raíces y, sobre todo, mantienen lo que es la historia. Y parte de eso es la gastronomía que hicieron. Hay una comida que ellos realizaron bastante y sale en esta serie, famosísima, que es el famoso carpaccio, que es una comida europea, pero ellos lo hicieron de una manera distinta. Ellos lo realizaron justamente de una manera hispánica o prehispánica, donde ahumaban un cerdo en crudo, lo sacaban en slay o lajas, bastante delgadas, y con eso lo hacían como en plátano, como en tostones de plátanos o canastitas de plátano, decorados como en forma de corona. Ok. Sobre lo que son frijoles, y le incorporaban queso encima. Entonces, es una técnica que ellos utilizaban bastante, bastante, se podría decir, interesante, porque su comida es muy orgánica. Bueno, es una pequeña comunidad, entonces, situada en México, donde existen estas personas, ¿verdad?, que adoptan comportamientos femeninos. Y según lo que estaba viendo, imágenes en redes sociales, y me tenía un poquito confundida el término, es que sí tienen vestimentas también como de mujer. Pero autóctonas. Exactamente. Autóctonas mexicanas. Eso sí noté, eso sí noté, que son, pues, representando la cultura mexicana. La cultura indígena mexicana, pero sin, básicamente, ser... Cultura zapoteca, según mire. Exactamente, no adoptando como que la nueva cultura de vestimenta de la mujer actual, por ejemplo, sino que de la mujer autóctona de esa zona, y nunca se casan, nunca tienen pareja, y solamente ayudan, básicamente, a la economía, a la salud, y son famosas curanderas en todo eso. Es muy importante, es muy... Bueno, qué interesante, hay que leer un poquito y conocer un poquito también de esto, para también entender las recetas que vamos a tener próximamente. Ya tenemos entonces ahí nuestro montaje. Justamente, vamos a incorporarle ahora un poquito de colorcito a nuestro platito, y por supuesto, algo que no puede faltar en esta elaboración, es el perejil, para nuestras papitas. Ahí en pantalla están apareciendo nuestras redes sociales, porque por ahí ustedes pueden encontrar la receta del día de hoy. Está muy buena, está deliciosa y es muy grande, definitivamente sí. Poneme en mis redes sociales, ahí mira, el detalle de mi rostro y mis redes sociales ahí, por favor. Gerlín Kamarenko en Instagram, Gerlín Marenko en Facebook. Juelo eso, ah bueno, y TikTok, pero no me acuerdo cómo aparezco. Espérame, ya te digo. Aprovechando, aprovechando, por supuesto. Claro. Ah, aparezco como Gerlín Kamarenko también en... Así es. Primera vez que veo el usuario de TikTok, ahí disculpen. Es en serio. Sí. Bueno, Gerlín Marenko ustedes pongan, ahí les voy a aparecer. Pero Gerlín Marenko en todas las redes sociales. Tengo X, pero no me acuerdo cómo aparezco, igual no publico nada en X. Entonces... Gerlín, por favor. Qué barbaridad, ya me habían dicho, pero no quieren creerlo. No publico nada en X, entonces no me vayan a seguir ahí, no pasa nada. Ok. Y Whatsapp, tomen notas, ya se los voy a dar. 505. Ajá. Continuará. Creyeron. ¿Probará alguna? No es que lo has probado. ¿Cómo no? Sí. Es muy rico. Ah. ¿Qué saben que yo no sé? Hay un par de Facebook falsos también en redes sociales. ¿En serio? Unos aparecen como Gerlín Marenko, otros como Gerlín K. Marenko 7, si no me equivoco. Otro, Gerlín Marenko 28. Los tengo chequeados por ahí, no son míos. No son míos, pero pues me ayudan con la publicidad, porque ahí son fotos mías. Entonces, pero váyanse al mío que es Gerlín K. Marenko. ¿Y el Tinder dice cómo suena? Ah, no, 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 nunca he descargado esa aplicación, no la tengo, no tengo tampoco la necesidad de hacerlo. Me encanta. A través de las redes sociales personales, si uno quiere algo, lo encuentra, pero no hay necesidad de hacer esa cosa. Hasta el rechazo encuentra. Hasta el rechazo, exacto. No, no, ustedes creen que es mentira, sí. Sí. Ahí se encuentra de todo uno. Sí. Pero bien, entonces ya tenemos la elaboración del día de hoy y básicamente nos queda así. Hicimos un emplatado. ¿Usted ha visto la famosa isla de Dubái? Que está en medio de Dubái, valga la redundancia, que es igualito a esto. Ah, ajá. Nada más que hacen una hamburguesa que es igualita. Igualita, o sea, similar a todo, lo único que no tenemos papel de oro, ni los géneros porque es de cordero, etcétera. Pero básicamente así es el decorado. Pero sí existe, el papel de oro aquí existe. Sí existe, pero pues el presupuesto. Que sea de oro, oro, pues todavía no me convence, pero es de oro, por cierto. Es de oro. ¿Es de oro? Es de oro. El de Dubái es de oro. Ah, no, el de aquí. Bueno, el color oro, laminado, pero oro. O sea, el comestible, que te dicen un papel de... Es solo el color. No es oro. No es oro. El de oro, 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 es carísimo. Ajá. Sí, pero no es... Y comestible. A eso voy, no es tan recomendable, porque el oro comestible, recordemos que básicamente es un tipo de, bueno, no recuerdo si es piedra o no, es un tipo de nombre. Ajá, no, vamos a ir a la cocina mientras me va contando eso, que está interesante. Pero el proceso para que ellos lo hagan comestible, ocupan demasiado químicos. Por eso, solamente lo hacen en papel y en recubrimientos, porque puede llegar a ser tóxico. Tenía entendido que por el hecho de ser sumamente delgado, sí se podía consumir sin ningún problema. Se puede, claro, se puede, pero recorremos, por ejemplo, Las personas de Rosita, Bonanza y de todo lo que es el Triángulo Minero, cuando ellos están socavando, por ejemplo, usted sabe que una, algo típico de esa zona es de que, y algo que se habla que en cada casa de la zona del Triángulo Minero, las personas hacen hoyo y caben, porque supuestamente debajo de las casas se han encontrado oro y también piedras preciosas. Entonces, en esa zona, cuando usted se encuentra, por ejemplo, oro, lo que sucede es que tiene que seguir socavando, socavando, pero el oro está incrustado entre piedras. Cuando usted quiebra esa piedra y ve el oro y lo sigue incrustando para sacar todas esas piedras, básicamente el polvillo que sale, usted lo aspira, lo aspira, y eso es pésimo. Es igual o más tóxico que el asfalto, básicamente. Entonces, el papel de oro comestible sí es comestible, pero frecuentemente no es muy bueno, porque realmente tiene lo que es, son componentes minerales, eso son palabras, minerales, que esos minerales no son aptos para el consumo humano. Bueno, seguido, de pronto puedes comer un poco mineral, la sal mineral, por ejemplo, lleva un proceso químico, entonces tiene muchas cosas distintas. El de acá, el de Nicaragua, como en muchas partes de Centroamérica, solamente es papel de oro por ser dorado. En conclusión, es mejor el de nosotros, no va a repercutir contra nuestra salud. Conclusión, mejor sigamos comiendo rocifrijoles, la cremita, el quesito, creo que es mejor, y vivimos más tiempo, miren a tus hermanos campesinos. Pero sí, está interesante conocer un poquito, o sea, de las cosas que normalmente, o que nosotros consumimos y no sabemos qué hay detrás de todo eso. Lo que sucede, lo que sucede, Yerling, es de que nuestro cuerpo no está adaptado para el consumo de ciertos minerales. Claro. Entonces, eso puede ser incluso perjudicial para nuestro organismo, como el hígado, los riñones. Los riñones, ahí es donde te da fijo, piedra o problemas hepáticos. Por consumir papel de oro. Por consumir minerales. Por consumir minerales. Imagínense que en Dubái, esa hamburguesa que le digo, el pan, trae pequeñas incrustaciones como esto, de ajonjolí, pero son de diamantes. Pero supuestamente son de, pero es un tipo mineral, que es la sal trabajada estilo diamante. Imagínense el proceso, qué caro. Sí. Pero, ¿cómo vas a consumir eso? O sea, es algo súper fancy, pero ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, yo no sé. En realidad, no sé. Bueno, Chef Palacio, con esta tan interesante información que estábamos, que se nos ocurren aquí cada cosa, vamos a finalizar, sí, ya con el programa del día de hoy, con esta receta tan divina, tan espectacular, que solo está esperando que cualquiera de nosotros ahí le pegue el primer mordisco. Esperamos que a ustedes les haya gustado muchísimo y los invitamos también a que le laboren en casita. Ya saben que a través de las redes sociales de Luces Cámara y Sazón va a quedar ahí guardada la receta. Les vamos a dejar la foto también y los ingredientes para que se animen a hacerla en casa. Nos despedimos esta mañana y nos vemos el día de mañana jueves en Una Receta Más acá en Luces Cámara y Sazón.